Prometo Prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio y quiéreme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me jodas que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo así yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Oh, 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 oh Prometo un millón de fantasías Un atro en una casa junto a amor y chale Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que estaré siempre en tu vida Te prometo que serás mi conseguida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo que me perdas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y hoy te prometo Llevarte de la mano Hoy te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y hoy te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te prometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón